¿Qué es lo que estamos trabajando de la mano con otras instituciones? El objetivo es que el estudiante con diversas discapacidades sienta ese acompañamiento. De por sí, nosotros ya tenemos un programa de seguimiento al estudiante con discapacidad, pero además de ello estamos preparándonos día con día sobre diversas temáticas, sobre qué hacer cuando nos enfrentamos o nos encontramos con una persona con tantas discapacidades que existen. Velar por todos esos derechos, esos deberes que ellos poseen y que muchas veces ellos se sienten excluidos por la sociedad. Que sepan de que ellos pueden alcanzar también una carrera universitaria, que no es obstáculo una discapacidad, que no es obstáculo una situación que se encuentren, sino que tienen ese acompañamiento como universidad y como una comunidad también que está velando por ellos. En la medida de que haya respeto, un respeto bilateral, creo que la sociedad podría ser un poquito mejor. Yo hago un llamado tanto a las universidades, empresas constructoras, centros comerciales, centros de estudio públicos y privados, a que fomentemos este tipo de actividades y generemos la conciencia desde los niños, para que cuando estos niños sean adultos, no tengamos que estar desarrollando este tipo de talleres, porque ya la conciencia y la sociedad podría llegar a ser diferente. Nuestra labor como instituciones unidas es velar por la inclusión educativa superior, porque sabemos que es una deuda histórica y lo que tenemos como en esta mañana o planeado durante el año es una serie de actividades que nos lleven a eso precisamente, a fomentar la labor de la inclusión educativa superior a tal punto de incluir no solamente al estudiante, sino que acompañarlo también en ese proceso y que ese alumno con discapacidad cuente con esa oportunidad de ser acompañado y también en cierta forma logre su objetivo, que es graduarse y también de forma posterior que esta persona en situación de discapacidad con una condición logre ser independiente, logre ser funcional y logre laborar como su profesión se lo ha permitido.